Música 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 Hola amigos de YouTube aquí estamos En un nuevo video para el canal de Somos de Corazón de Melón El día 20 y está muy suculento Lo que nos van a dar Nos quedan 4 días O sea genial Una parte de nuestro suculento Y una cosa Que me he enterado Por un amigo es que Mi NASA no está rediseñado Pienso que me encontré con él en la playa Así que no sé cómo se va a ver Y esto porque Lo rediseñaron para todo Desde el primer capítulo También te vamos a realizar lo rediseñado O sea WTF y Rosalía también Es un poco WTF ¿no? Música Música Música